La 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 Tú no te imaginas, cuántas son las ganas. Si ves, si te atentúa, cuando se atentúa. Ya en la media zona, tú serás mi lugar. Sintiendo, oh, la planeta que me pone a viajar. Yo ve, claro, la planeta que me pone a temblar. Sintiendo, oh, la planeta que me pone a viajar. Yo ve, claro, seré la que me pone a temblar. Sintiendo, oh, la planeta que me pone a temblar. Si no es el momento, siento tu cuerpo que viene hacia mí. Y yo lo presiento. Como seré la que me pone a temblar. Ya la mente, ya la mente, la mujer es la que me pone a temblar, será mi lujo a fin de su momento. Ya la mente, ya la mente, la mujer es la que me pone a temblar, será mi lujo a fin de su momento. Ahora dime si te hagas conmigo, ya llego la hora que me diga mamita, salga, venga, levanta mi chaleco de abrigo, la mente de tu mundo es mi coche y yo te voy a llevar a un lugar donde nadie nos vea, tú y yo. Ya la mente, salte el cuello, a lo que tú me vas. Viento, planeta que me pone a viajar, no me echaro, planeta que me pone a temblar, viento, teresa que me pone a viajar, no me echaro, Un cereza que me pone a temblar Mi dormida esta caca en tu marina Me lo dice el duro grito Rápido y grito Serán mi lupa Lupa se produce solo Memo Más pesado Más pesado Presenta lo yo